Norberto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy bien. Bueno, tengo dos o tres temas para repasar contigo, pero como hablaba antes con Norma López, me gustaría que me hagas un apunte, hoy fue un día negro también en Rosario, por el tema de la seguridad, lo sucedido, los robos, el asesinato, me gustaría que hagas un apunte de cómo estás viendo vos desde tu lugar el tema de la inseguridad en Rosario y Santa Fe, te diría, porque la ciudad de Santa Fe también está muy complicada. Sí, y el país. Sí, el país. Pero veo con más percusión que estamos un poquito peor. Yo creo que estamos en una situación muy mala, muy débil, el tema de seguridad es un tema complejo, no se arregla de un día para otro, pero evidentemente hay que tomar medidas. Hay que hacer un plan por lo menos a 10 años. Los países que solucionaron los problemas de seguridad, es decir, los que han solucionado en el mundo cuando uno estudia, han hecho con planes a 10, 15 años. ¿Y cómo empiezan acá, por ejemplo, en Santa Fe? Es decir, hay que hacer una policía en paralelo. La policía está tomada por la delincuencia y por el narcotráfico. No han sonado o no han escuchado las alarmas. Acá hay un... Es decir, hace 24 años que gobiernan el socialismo en Rosario. Uno cuando la degradación de los barrios tomados por la droga, por la narcodelincuencia, es una cosa que se ve venir día a día. El que está lo ve. No se vieron. Es decir, cuando se dieron cuenta, ya estábamos tomados por eso. Entonces yo creo que acá hay un plan integral. Es decir, un plan de vivienda para los policías. Hay que crear una nueva policía. Hay que darle una mística a la nueva policía. Y hay que hacer cumplir la ley. Estamos en un país donde la ley es de cumplimiento... Voluntario. 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 El que quiere la cumple, el que no quiere la cumple. Es muy difícil la lucha contra el narcodelito cuando la ley es optativa del cumplimiento. Entonces, capacitación, el uso de tecnología y hacer una planificación que de acá a 10 años o a 8 si se puede, o a 5, yo digo 10, donde el policía sea el personal mejor pago de la provincia, por ejemplo. Por ejemplo. Si hoy decimos, es una quimera porque no se puede. Pero en 10 años, si se ponen a trabajar o antes, entonces, es decir, le tenemos que dar sentido de pertenencia a la fuerza policial. Y por otro lado, nosotros, desde hace muchísimos años, en los ámbitos académicos, en los medios de comunicación, hemos sido bombardeados por una forma y una educación garantista donde hay gente que acá se ha dedicado toda su vida en los foros universitarios, en los congresos, a ver de qué manera el delincuente, en lugar de estar 5 días, estaba un día, o lo dejaban en suspenso. Es el caso de Zaffaroni. Y Zaffaroni era una persona endiosada en los medios académicos acá. Cuando uno tiene un pensamiento o una idea, desarrolla una idea, por ejemplo, vos tenés una idea de cómo se formó el mundo, puede ser lo más estrambótica posible, pero a mí no me afecta en lo más mínimo, porque no tiene... Ahora, si vos desarrollás toda una teoría de que acá, el que roba no roba, el que mata no es un delincuente, estamos discutiendo cosas que en el mundo están obviamente solucionadas. Acá discutimos si el que mata tiene que ir a la cárcel. Entonces, es un tema complicado de nuestra cultura. Entonces, yo creo que todo esto nos tiene que hacer un clic para volver a la normalidad, como funciona en todos lados. La policía es policía en todos lados. No es sinónimo de represión. Porque cuando yo hago este discurso, enseguida represión. No, que se cumpla la ley. En otros países, no hay que ir a Europa, acá nomás. Sí, sí, sí. No hace falta que tenga revólver. Bueno, la policía cuando uno lo ve, cumple. Acá no, porque acá están... A ver cómo están en el negocio. La mayoría, hay muchos policías. Hay que darle oportunidad al buen policía, que hay muchos, de que se integre a la nueva policía. Y después tiene que haber plan de vivienda, mejoramiento de sueldo. Tiene que tener privilegio, porque le vamos a exigir mucho. Porque para exigir hay que dar. Acá vos recién, Norberto, sobre eso decías, bueno, eso no se puede hacer ahora mismo y todo. Pero la verdad que, para mí, a grandes problemas, tiene que haber grandes soluciones. En algunos casos vamos a tener que pegar un volantazo, y a lo mejor el presupuesto provincial hay que reasignarlo de manera un poquito más profunda. Necesitamos cárceles. Claro, bueno. Por ejemplo... No estamos haciendo nada nuevo. Por ejemplo, mirá, yo te digo, esto es así. Si uno hace, por ejemplo, redada sábado y domingo en la ciudad de Rosario, hay 300 detenidos que no tienen que salir. Como mínimo, 200 ponele. Que me quede... Ponle 200. Un poquito largo. 200. En cuatro fines de semana son 800. ¿Dónde los ponés? Ese que vos lo detenés va a la policía, va a la seccional. Lo lleva al juez. El juez lo larga. Es toda una máquina diabólica. Sí, es una máquina diabólica. Entonces, y la gente cuando uno... Vuelve a decir, hay que hacer cárceles. La gente no quiere. Este es el otro tema. Acá hay una... Es decir, dentro de todo, desgraciadamente, esto es medio casqueano. Estamos en una trampa. Estamos en una trampa. El tema cultural. Por eso digo que me parece que todo esto tiene que servir para que haya como un clic, para que haya un antes y un después. Porque el tema, por ejemplo, de Bertini, que a mí me tocó muchísimo. Porque, ¿qué significa eso? Ese significa el drama de la Argentina. Vos fijate en una cosa. El abuelo. Un pionero. Funda una empresa. Da trabajo. Alta tecnología. Una empresa para mostrarle en el mundo. La tercera generación. Un chico de 22 años abre la puerta, lo ve al padre forsegando, le meten un tiro en la cabeza. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. En ese ámbito. En esa circunstancia, sí. En esa circunstancia. Y acá lo... Ya estamos hablando que va a haber muchos Bertini. Esto es una cosa... Ah, bueno. La declaración de Cicinia fue muy desafortunada. Me parece que desafortunada. Me parece. Yo de lo que leí, lo único que con la varita mágica no se soluciona, estoy de acuerdo. Sí, sí. Porque ese es el otro tema. No, no, y que va a ser largo. Pero hay que empezar. Pero es un poco desesperanzador. Porque si no empezamos, hay algunas cosas que ha hecho ahora el gobierno provincial, pero me parece que va atrás de los acontecimientos. Sí, me parece que sí. Y en general, ¿cómo ves más allá del tema de la seguridad del gobierno provincial? Porque al principio cuando se formaron las dos cámaras, una de las cuales vos formás, o de las que sos parte, decía, bueno, con las cámaras en contra no se va a poder gobernar. Parece que esa no fue una dificultad. No, para nada. ¿Y cómo lo ves en general al gobierno provincial? Es la media nacional. Es la media nacional. Es decir, es de la mitad de la tabla para abajo. No hay infraestructura. No hay calidad educativa. No hay seguridad. Pero no lo hago como un hecho único a Santa Fe. En las otras provincias. Y en la nación. ¿Cómo vamos a hablar de narcotráfico si no tenemos un sistema de control de frontera? Sí, yo... Pero es una cosa... Por eso yo digo... Casi bizarra, ¿no? Me parece que, claro, estamos mal nosotros. Y hay que reaccionar ante esto. Por eso yo creo que veníamos una decadencia de muchos años. Pero estos últimos 10 años yo creo que se ha desaprovechado el viento de cola que tenía Argentina. Que no era por cuestiones propias, sino por los... Bueno, vos lo sabés muy bien. Por los precios internacionales. Muchísimo dinero que se ha despilfarrado porque no hay obra de infraestructura. Los caminos... Bueno, la autopista... ¿Cuál es la autopista emblemática de la República Argentina? Rosario Buenos Aires. Bueno, vos la conocés. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Y bueno, está todo así. Entonces yo digo... A mí me parece que el año que viene, que va a haber elecciones, tenemos... Es decir, la Argentina no necesita un presidente que vaya por todo. ¿Ves con esperanza las elecciones y el cambio? Sí, porque va a ser para bien. Porque no necesitamos un presidente que vaya por todo. No necesitamos un presidente que se quiera quedar 20 años en el poder. Necesitamos una persona común. Que si hoy dice, hoy es blanco y mañana se da cuenta que es negro, diga, no, me equivoqué, es negro. Y yo creo que de todos los que están, que no son muchos, el que reúne esas condiciones de persona práctica y normal es Mauricio Macri. Porque tiene gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Y aparte no tiene el bichito ese de perpetuarse en el poder. Porque nosotros tenemos una democracia sin partidos políticos y casi sin alternancia. Son todas fundacionales. Sí, los partidos políticos han desaparecido. Han desaparecido. Son las personas ahora casi. Las personas y las instituciones, desgraciadamente. Porque si vos sos intendente, tenés un partido a partir de la intendencia. Si sos gobernador, tenés un partido a través de la gobernación. No sé si me explico. Sí, entendiendo. Es muy difícil que la gente joven pueda entrar. Porque no cualquiera. Cuando yo ingresé era cuando pintaba paredes y sabíamos decir algún discurso, estudiábamos un poco y... Íbamos avanzando. Íbamos avanzando. Eso ya no. Eso ya no pasa. No pasa. Entonces, es complicado. Hay que empezar. Pero yo creo que el año que viene, dentro de todo, va a ser un año... Falta mucho. Yo creo que van a ser meses muy complicados. Muy complicados. Pero a partir del 96 no se va a solucionar todo, pero por lo menos vamos a vivir en un clima donde el acuerdo, donde el diálogo, donde escuchar al que piensa diferente, sea una moneda corriente. No va a ser una raíz. Porque la política la inventaron los griegos justamente para no guerrear. El invento de los griegos fue justamente eso. Como si estaban siempre al choque entre las ciudades-estados de Grecia, entonces, de alguna manera. Entonces empezó el parlamento, hablaban, se escuchaban, debatían. Ahí empezó la política. Bueno, hoy la política parece ser la eliminación del otro. O yo tengo la razón y por eso lo llevo a todo por delante. Tengo el poder y por eso tengo la razón. Entonces, es muy infantil eso. Roberto, siempre un gusto recibirte. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Y gracias por el libro que me regalaste. Bueno. Esta es una de las alegrías que tenemos. Ahí lo tenemos ahí. A ver si lo podemos tomar. ¿A dónde acá? Ahí está. Muchas gracias. Ahí está. No, no, hay algún grito. Estoy escuchando un grito por ahí. Dejémoslo. Gracias, Norberto. Muy amable. Gracias. Bueno, nosotros ya estamos pegados sobre el final del programa, así que nos empezamos a despedir.